Un experimentado guardameta, Libeskin. Junior Moreno va a ser el quinto pateador. Ah, ahí está entonces, Junior Moreno. Número al fútbol por TLA y MTV, Carlitos, los penales. Atención que Edixon González paró cuatro penales en el 2016. Carrerita corta para el patoncito González. En el arco Libeskin, va, 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 González, gol, 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 gol. Gol, sí, 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 de Zulia. El primero lo hace Patoncito González a un lado, el remate al otro. Libeskin, uno a cero, gan a Zulia. Con la cara interna del pie derecho, Patoncito González, carrera corta, mucha frialdad y calidad en la definición. Fue al otro palo a la Libeskin. Va a patear Jorge Alberto Elzurdo Rojas. Ya ha sido campeón con Táchira. Una institución aquí y en el fútbol nacional. En frente a Edixon González, decía Carlos, los cuatro penales detuvo en el semestre. Sí, señor, Pueblo Nuevo está de pie, señoras y señores. Allá va Elzurdo. Camisa número 10 en el arco está Edixon González. Carrera larguísima aquí. Va Elzurdo Rojas, Elzurdo. Gol, sí, sí, sí. Del Deportivo Táchira lo hace Elzurdo Rojas. Esto está uno a uno, Zulia y Táchira. Una carrera larga para pegarle con potencia. Henry Plaza va a ser el otro que va a patear por Zulia. Seco a media altura el disparo de Zurdo Rojas. Henry Plaza, entonces, defensor central. Alguna vez es lateral derecho también Henry Plaza. Allá va Henry Plaza en el arco Libeskin. Un defensor al cobro, perfil derecho. Chequea que todo esté ok Arteaga. Mete presión también, hace su juego por lo nuevo. Allá va Henry Plaza, cobro Henry Plaza. Gol, 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 gol. Gol de Zulia, sí, sí, sí. Lo hace Henry Plaza. Un poquito por el medio de esa pelota. 2-1, gana Zulia. No han adivinado hasta ahora. Los arqueros se han tirado al palo opuesto donde ha ido la pelota. Frontal el disparo de Henry Plaza. Fue a un lado. A la Libeskin. Efectivo, entonces, el penal para el Zulia. Zamora está esperando al vencedor de esta tanda de penales. De aquí sale el campeón del torneo Clausura y el segundo cupo de Venezuela en fase del Grupo de Copa Libertadores 2017. Allá va Angelo Peña. Atención. ¿Será que la pica Peña? Va Angelo Peña, va Angelo Peña. Por el medio, sí, sí, sí. Golazo de Angelo Peña. Gol de Táchira. Lo hizo Angelo Peña. Dos a dos el marcador. Entró para esto Angelo Peña sobre el final del partido para patear el penal. Le sale entonces a Carlos Maldonado el movimiento por todo el medio. Al igual que Plaza, fue a un costado de Dickson González por todo el medio del penal. Dos a dos tanda de penales. Atención que va Zavarino. El goleador del torneo Clausura. Trece tantos tiene Zavarino. Veintiuno. Ha hecho en dos mil dieciséis. Ahí está. Casi frontal Zavarino. Atento, Libeskin. Zavarino. Cobró Zavarino. ¡Gol! Gol de Zulia. Sí, sí, sí. Lo ha hecho Zavarino. Lleva tres Zulia. Marca perfecta el equipo de Champions Marcano. Bien. Allí en la ejecución Zavarino. Se tiró al otro lado a la Libeskin. No han adivinado uno hasta ahora los arqueros. Muy bien allí. Y va el Barranca. A media altura también. Barranca Herrera. Señoras y señores, definimos el campeón del torneo Clausura. Aquí en Pueblo Nuevo. Ahí está Barranca. Carrerilla corta, perfilado. Va Barranca. ¡Gol! ¡Gol! Se cita el Deportivo Táchira. Lo hace Sergio Herrera. Marca perfecta hasta el momento. De los seis cobradores, tres por lado. Tres a tres. Fue al otro lado González. Arriba. Y algo cruzado el disparo. Con potencia. Y también colocación en la ejecución allí. Sergio El Barranca Herrera entró sobre el final del partido. Le pide adiós allí Carlos Maldonado. Será el último partido Maldonado. ¿O seguirá Táchira? ¿Qué va a pasar aquí? Ahí está Zulia. Atención. Al cobro va Carlos Moreno. Le pegó Moreno. Gol, 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 gol. Gol, gol, sí, 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 del Zulia es el cuarto Carlos Moreno. Nombre nacido aquí en el estado Táchira en San Cristóbal. Poné el cuarto para Zulia. Zulia cuatro, Táchira tres. Mucha calidad también. Para esto entró Carlos Moreno. Los cambios que se hicieron sobre el final del partido, precisamente pensando en la tanda de penales, hasta ahora han funcionado. Barranca Herrera, Ángelo Peña, Carlos Moreno. Yo creo que siempre la presión está en el equipo que patea segundo. Mira esto, esto es presión. Atención, va Minino Flores. Ahí está Edickson González. Atención, va Minino. La detuvo Edickson, la detuvo Edickson González. La detuvo Edickson González, señoras y señores. Y si Zulia nota, y si Zulia nota es el campeón del torneo clausura. Por fin adivina uno de los arqueros. La intención del pateador. El disparo, algo flojo de Minino Flores. Llevaba buena colocación, pero poca potencia. Además el mérito es de Edickson González que llega allí. Adivina la intención de Flores al costado. Así que a la cuarta fue la vencida para Edickson González. Es quinto penal, Junior Moreno del estado Táchira. Estuvo en categorías menores aquí también. Atención, allá va Junior. Allá va Junior Moreno. El hijo de una gloria. En San Cristóbal de Carlos Horacio va Junior. Líbez King en el arco va Junior. ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Lo votó Junior Moreno! ¡Lo votó Junior Moreno! Y pues lo nuevo se cae. Como si fuera un gol para ganar un campeonato. Acaba de fallar Junior Moreno. Y Táchira se anota. Y Táchira se anota. Sigue vivo Táchira. Estaba abatido Líbez King. Había ido al otro poste. Intentó darle demasiada colocación ceñido al poste. Y se pasó en la intención allí en la pegada Junior Moreno. La termina tirando al costado. Era el penal para el título del Zulia. Ahora esto arranca. Ahora esto arranca desde cero otra vez. Quinto penal. Quinto penal para Táchira. Táchira obligado a anotar. Táchira obligado a anotar. Va Sermeño. Va Sermeño. Va Sermeño. ¡Oh! ¡Lo pico Sermeño! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Del Deportivo Táchira. ¿Qué hiciste Sermeño? ¿Cómo la picaste muchacho? Se la juega Carlos Sermeño. Mirada fija allí. ¡Pac! La pica. A veces sale. Otras no. Puede ser villano. Esta vez... Esta vez... Busca ser héroes Sermeño con esta definición. Todavía no lo es. Porque falta el último penal del Zulia, Carlos. El quinto penal del Zulia. Ahora se invirtió todo. Quien está obligado... Es el sexto, quiero decir... Es el sexto ahora para Zulia. Terminó la tanda de cinco. Arranca desde cero. Uno y uno ahora. Están obligados a marcar. ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! Del Zulia lo hace Giovanni Romero. Anota el quinto para Zulia. Táchira también obligado. Obligado a anotar para seguir adelante la serie. Desde cero. Uno a uno ahora cada equipo. En esta tanda de penales. Vaya que, te digo, hay que tener también coraje y personalidad para patear. Un quinto penal. Un quinto penal picándola con la obligación de hacerlo. ¡Atención! Al cobro va Azúcar. Atento, Edickson González. Ya paró uno. Azúcar. Tiene que anotar Táchira. Si no, Zulia es campeón. ¡Va Azúcar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Del Deportivo Táchira. Esto está 5 a 5 en la sexta serie. Vamos hasta la séptima, Alberto. Adivinó la intención Edickson González, pero llevaba potencia y buena colocación el disparo. A diferencia, por ejemplo, aquel de Minino, que llevaba colocación pero le faltó potencia. Aquí no pudo llegar, pese a que adivina Edickson González, porque el disparo iba raso y con fuerza, cerca del poste. Séptimo penal. Séptimo penal para Zulia. ¿Palomino? Sí. Atención que va Henry. Un histórico de este cuadro desde la segunda división. Estaba Palomino. Cobró Palomino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Del Zulia lo hizo Henry Palomino a Patier Mosquera en Táchira. Númeral Fútbol por TLA y MTV. Queremos compartir con ustedes esto que ha sido dramático. Desde el buen sentido, por supuesto, por la emoción, por la tensión que hay. Séptimo penal ahora para Táchira. Obligado, Júber Mosquera. Atención que va Mosquera. Atención que va Mosquera. Es el séptimo penal. Tiene que anotar Táchira para seguir adelante. Allá va Mosquera. ¡Va Mosquera! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Y el deportivo Táchira lo hizo Mosquera en una noche muy buena para el central colombiano. Esto está 6 a 6. Nos vamos a la octava, a la octava serie. Con mucho temple, tranquilidad, Júber Mosquera. La experiencia de este colombiano que se ha ganado el corazón de toda la parcialidad aurinegra. Octavo penal, ¿quién es? Josmar Zambrano. Josmar Zambrano. Josmar Zambrano, tachirense. Octavo penal abre la serie de ya el penal 8 Zulia. Aquí va el tachirense, Josmar Zambrano. Va Zambrano, va Zambrano, va Zambrano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! De Zulia lo hace Josmar Zambrano de nuevo. Obligado Táchira. Golazo de Josmar Zambrano. Muy buena definición del Zuliano. Hay que tener temple también para lo que están haciendo los jugadores de Zulia con 30 y pico mil almas en contra. Definir como lo hizo Josmar Zambrano. ¡Qué bien, qué bien ahí, Josmar! ¡Clase de gol! Perfecta, perfecta la definición. Bueno, Carlos Lujano. Atención, va un central Lujano. Creo que es primera vez que patea un penal en el profesional Lujano. No le recuerdo nunca pateando un penal. Es la octava opción de Táchira. Obligado a marcar. Atención que va Lujano. Obligado Táchira. Va, 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 va Lujano. ¡La bota Lujano! Y Zulia es campeón. Zulia es campeón del torneo clausura 2016. Zulia, sí, el del Champions Marcano acaba de clasificar a la Copa Libertadores de América. ¡A la Copa Libertadores!